Hola, ¿cómo están? Soy Carolina Dierce, entrenadora de la cadena Esportivo y hoy junto con nosotros tenemos un entrenamiento breve y súper intenso de abdomen. Va a ser muy sencillo una entrada en calor, estoy con Marlín acompañada hoy, que viene a entrenar con nosotros, está en calor. Primer bloque, dos ejercicios de contracción. Segundo bloque, vamos a hacer ejercicios enfocando en oblicuos e intercostales. Tercer bloque, plantas dinámicas y plantas estáticas. Y el cuarto bloque es súper interesante, sobre este día vas a sostener ciertas posiciones y vamos a trabajar y lo mirando y sobre todo enfocándonos en la zona media y en el resto abdominal, la parte más profunda de la piel. Súper intenso, te va a servir para reforzar cualquier tipo de herramienta y solo tenés que tener tu cuerpo y algo incómodo para apoyarte. En otras clases vamos a poder hacer abdomen con elementos, abdomen con peso, pero hoy es así de sencillo y así de intenso. ¿Listo? Siempre tenés de agua a mano y eso es todo. Dale, vamos. Ok, dale. Excelente, acá estamos. Y vamos a empezar con nuestra entrada en calor y nos empezamos a mover de un lado al otro. Eso. Vamos a ir con los hombros hacia atrás. Y adelante. Círculo. Círculo. Dale. Grande. Y hacia adentro. Cuidate en el centro, pero está cintura. En esa entrada en calor ya vamos a empezar a enfocar para entrar en calor el abdomen. Estirá los brazos. Uno y otro. Eso. Sigue. Ahora te vas a ir abajo. Ahí. Eso. Sigue. Se quida hasta el lado y extiende el otro brazo. Vamos para el otro. Los manos al centro. Las rodillas p Poles te flexionan, la cola baja y la cola sube, porque Ya que se estira Ok Estuvo, despacito Incorporo, quedo en sentadilla Y vamos un poquito ahí Listo Vamos con las rodillas Otra adentro La otra De nuevo Otra vez Quédate en el centro Abre una pierna La otra De nuevo Una vez más Ahora para adentro Listo Último Ok, mira Manos a la loca Te pones en sentadilla Y suavecito vas a ir al lado Y al otro Listo Tratando de bajar Con el codo Hasta el máximo que vos puedas Entonces está en el mismo plano Siempre Ok, quedate en el centro Y extendés el brazo Y vas siempre en ese lado Volvés al centro Y volvés a bajar Como si quisieras tocar Estos orillos Vuelvo la otra Eso Un poco más Ok, queda al centro Bajo su rodilla Estás entrando en calor Y está empezando a curar abdomen Sigue Brazos al centro, mirá Lo llevas al pecho Y solamente Moves cintura A su lado y hacia lo suave Ok, abre un brazo El otro Uno El otro Uno El otro Se quedan con los brazos acá Y ahora nuevamente el torso está quieto Y los brazos van para el lado y para el otro Trabajo abdomen Un poco hacia adentro Sigue Nos vamos a ir De nuevo Bajo rodilla Bajo rodilla Le vamos a hacer una variante Pero todavía no Ok Ahora cruzo Cruzo Cuando cruzas el torso Gira Vale Última variante Para el centro del calor Mirá La misma Voy Toco punta Uno Arriba Bajo Bajo Cruzo Toco punta Cruzo Toco punta Sale Un poco más Sale Dani quizá lo tenemos Último Quedate acá Eso Rodillas arriba Salta la cola Ok Traece la cuestioneta Te veo en 5 segundos acá Para nuestro primer bloque Este es nuestro primer bloque Van a hacer 2 ejercicios de abdomen Por contracción Vamos a hacer 30 por 10 30 segundos de ejercicio Por 10 de descanso Vos seguime porque son muy fáciles Te los voy a ir marcando En tu descanso En los 10 que tenés de descanso Te marco Puede ser que sigues Firas Firas Lo hacemos bien dinámico El primero que vas a hacer Es el primero que te indico Después me seguís Son cortitos Cortitos O crunch Vamos a estar A por favor la colchoneta Con los codos abiertos Las manos A la lucha Y solo vas a subir Eso es lo primero Y después Me seguís Listo Arrancamos Ok Pusimos el tan Un timer 3 2 1 Arriba Concentrate En la fuerza Tiene el centro Del abdomen La mirada Hacia arriba Y adelante Los codos van abiertos El cuello No tiene tensión Alguna Porque toda la fuerza Lo estás haciendo Con el aplauso Subimos Tratamos de llegar Un poco Los fenóflatos El primero de los ejercicios Vamos Aplocas El que viene es muy sencillo Y muy parecido Vas a hacer lo mismo Pero con las piernas elevadas Ok Arriba Suba Sube Sube Dale Fuerza Dale Vamos Sube 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 Un poquito más Dale 3 2 1 Excelente El siguiente es súper fácil Son bolitas Extensión de manos Extensión de piernas Y te vas a usar una bolita arriba 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 Vamos Dale Podés usar las brazos Podés pulsarte un poco Cuéntate lo mejor por tiempo Ya lo sabes La regula La velocidad A tu tiempo Ya lo que sea Un tiempo Una frecuencia Que te represente Y va a utilizar Ok Aplocas Siguiente Ponto y play Lo vas a dar vuelta Te pones en plancha Y las rodillas Van a los codos Al pecho Ahí Dale Sigue 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 Vamos Dale que se puede Recién empezamos Que la cola no se vaya para arriba Pero hace que es partir de una plancha Aplocas Ok A la colchoneta Vamos a plantear De los pies clavados No se suben Y suben Y suben Lo importante acá Es que los pies No se muevan Fijate que no va bien concentrado Los pies clavados Bien Un poco más Ok El que viene es muy fácil Te vas de abajo Las manos A los codos Y vas a hacer como si fueras una bicicleta en el aire Vamos Dale ¿Ve? 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 Trata de cuartos en la bici El torso gira un poco El podo pinta la rodilla ¿Ve? ¿Ve? Aplocas El que viene Ok Ok Muy parecido al anterior Pero voy a subir en un impulso y bajo en tres Ok Podés impulsarte con las manos Y bajarte en uno Dos Tres Arriba Un Dos Tres Vale nueve Un Dos Tres Si sos más avanzado Los brazos los podés poner en el pecho Vamos Todo trabajo de contracción Arriba Ok Ok Siguiente Dos opciones O la tens acá O te apoyas acá Vamos hasta acá Dale Vale Los brazos son como una guisandra ¿Ves? Y lo echamos Si sos más Despercindado Lo podés hacer con los brazos arreglar Dale que es el último Vamos Dale Dale Sigue Sigue Tres Tres Uno Uh Aflojá Segundo bloque Y brazos Y los cuantos seguís Brazos extendidos Las piernas en el cuadro La mano que sale de la nuca Y vas a ir a la punta Ok Desde ahí vas En los diez segundos que quedan Entre bloque y bloque Te marco el que sigue Te marco el que sigue Vamos Y Arranco el cáncer Dale Posicionate Brazos extendidos Mano a la punta del pie Tres Dos Uno Vamos Arriba Fíjate Que esta mano me sirve de apoyo Y el torso se levanta por completo Sigue Pasaron diez segundos Tres Eso Tienes que sentir como el trabajo está en esta parte Vamos Ok Aflojá Es tu descanso Te muestro que viene Mismo la mano acá Y ahora el codo va a la rodilla Y se extiende Vamos Vale Ahí va Explosivo Cuando subo Subo, escasivo Bajo más lento Vale Vale Vamos a atachar ese abdomen A dejarlo muy chatito Vale Sigue Explosivo cuando subo Más lento cuando bajo Estamos todos del mismo lado Estamos todos del mismo lado El que viene se llama Superman Es uno de mis preferidos Apoyar la rodilla La pierna va para atrás El codo y la mano se juntan Y se extiende Se extiende bien lento Dale Arrancalo ya conmigo Se extiende lento Vuelve más rápido Lento La punta del pie va para atrás La punta de la mano adelante Dale Por algo se llama Superman Dale Se siente un montón de trabajo abdominal En la parte intercostal Es increíble Ok Nuestro último ejercicio Brazo extendido Ahora la cadera va un poquito abierta Y vas a subir en bisagra Mano y pierna juntas Ahí Si esto te resulta muy difícil Podés saltarlo con una sola Y la de abajo la dejas en el piso Vamos Sube Sube Arriba Dale, con alegría Me da mejor que hacer actividad física Y el abdomen es Del odio a la boca Ok, afloja Pero como tenemos dos lados Vamos a hacerlo ahora para el otro lado Ok Arriba Piernas en la espada Dale Sube Sube Bien Tratad de despegar La parte del torso, del acocho Tres Dos Uno Ok La de abajo queda friccionada El brazo sigue extendido La mano a la nuca Coba, rodilla, pan Acordate, explosivo Más un poco más tento Dale Dale Respira 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 Fla las bisagras, seguimos del mismo lado. Acordate ahora la cadera un poquito más abierta. Dale. Esta es la opción 2. Acordate que la otra opción es con una pierna abajo. Es un poco más sencilla. Eso. Vaya. Fijate que estoy como lateralizada en diagonal. Ahora hacemos el que antes hicimos el tercer lugar. Es igual el orden de los factores. Los factores no al tener productos. Pierna apoyada. Superman. Y este es el último. Mi favorito para el final. Eso. Sigue. Sigue. Estirá. Cuando estirás es lento. Sostenés. Igual ves. Dale. Vamos que es el último. Y afloja. Toma agua. Que espero en 5 segundos acá para los dos siguientes bloques. Hicimos el primer bloque que fue casi unas contracciones. El segundo bloque. Hicimos. Trabajamos más la parte oblicua. Y ahora vamos a trabajar un bloque de planchas. Este entrenamiento te va a servir para que lo hagas cuando vos quieras. Incluso podés separarlo e incluirlo dentro de un entrenamiento full body. Ok. En este vamos a trabajar planchas. Ok. Seguime. Vamos a empezar con la plancha frontal. El primero siempre te lo explico. Y después me vas a ir siguiendo. Como es una plancha frontal. Se llama plancha. O los españoles le dicen tabla. Porque justamente tenés que ser una tabla. Nada tiene que sobresalir. Las manos van a ir debajo de los hombros. Los hombros no tienen que ir arriba. Con lo cual podés hacer como una especie de movimiento circular para posicionar los hombros abajo. Y vamos a hacer una plancha completa. Con todas las palancas completas. Esta va a ser tu plancha. Fíjate que la cola está en línea. Es re importante porque si no vas a hacer un trabajo que no tiene que ver con el abdomen. ¿Sí? Entonces desde ahí vamos a partir. Y después me seguís porque hay distintas variantes. ¿Ok? A ver si se ve un poquito mejor así. Ok. Empezamos. 30 por 10. Posicionate en 3, 2, 1. Arriba. Plancha. 30 segundos en plancha. Pero los 10 primeros te vas a quedar así. Si te animás en los 10 segundos. Vas a subir una pierna. Dale. Hacelo conmigo. Son solo 10 segundos. Sigue. Ok. La otra. Los últimos 10 segundos te quedan re poquitos. 3, 2, 1. Afloja. Lo que viene es posición de oso. Te pones en posición de banco. ¿Sí? Todos los ángulos rectos. Y vas a elevar las rodillas. Esta es la posición de oso. Y ahora vamos a ir con una mano y la pierna contraria. Adelante y atrás. ¿Ok? Dale. Seguime. Paso adelante. Pero la cola nunca se levanta y las rodillas no se despegan. Están rozando el piso. Sigue. Un poco más. Sigue. Afloja. Y ahora vamos a hacer una plancha invertida. Manos. Atrás. Estirás el cuerpo. Y en esa plancha vas a elevar rodilla. Hacelo conmigo. Elevo rodilla y elevo pierna. Primero con una. Ok. Cambia de pierna. Y a ustedes la vamos. Y vino el día para entrenar. ¡Uh! Tremendo. Ok. Esta es más dinámica. Te vas a ir. A ver si se me ve. Seguime. Desde acá nos vamos a plancha. Caminas. Plancha. Saltás. 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 Y volvés. Arriba. De nuevo. Abajo. Voy. Vuelvo. Y vuelvo. Llevo los pies. Vuelvo. Y vuelvo. Y vuelvo. Dale. Queda poquito. Es la última. Excelente. Ok. Venite acá. La que sigue. Plancha invertida. Subo pies y subo manos. Y subo. Y subo. Subo. Y subo. Siempre con una. Sigue. Cambia de pierna. Vale. Sigue. 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 Afloja. Ok. Vamos de nuevo a la plancha frontal. Y ahora vamos a estirar una mano y la otra. Sin que el cuerpo se mueva. Eso. Fijate que no se lateraliza. Sigue. Sigue. Un poco más. Dale. ¿Qué? Uh. Afloja. Ok. Nos vamos de costado. De costado. Plancha lateral. Un pie sobre el otro. Todo en una misma línea. Lleva la cadera. Mano en la cintura. Sigue. 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 Manda adelante. Y en la última, los últimos 10, la mano va a ir arriba y si te animás, la pierna también. Si no, solo la mano. Tres. Ahí va. Dale. Estoy como iluminada por el sol. Tres. Dos. Uno. Uh. Ok. Nos vamos al otro lado. Nuevamente. Plancha. Arriba. Mano en la cintura. Mano adelante. Vale. Que no se caiga la cadera. Ok. Arriba la mano y si te animás, la pierna también. Quedan menos de 10 segundos. Ok. Muy bien. Ok. Se viene el último bloque. Este es mi preferido. Trabaja mucho la parte profunda del abdomen. Y vas a sostener varias figuras. ¿Cuál es la figura que vamos a empezar? Espero que se me vea bien. Vamos a bajar un poco el brujo. Ahí está. Ok. Vas a estar como una figura de una vela. Y ahí vas a sostener. Ok. Después que seguís. Que es nuestro último bloque de abdomen. Y. Ok. Arrancamos. Ok. Posicionate. Si esta posición te resulta muy difícil, ponés los pies. Pero la espalda tiene que estar reclinada. Vamos. Dale. Solo sostengo. Este es el primero. Sos una estatua. Este trabajo se llama isométrico. Estás manteniendo una tensión muscular. Sin movimiento. Posicioné. Dale. Que faltan siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Ok. Vos descansa. Yo te muestro lo que sigue. Parecido. Si la punta va abajo. Y el brazo contrario sube. Ok. Dale. Vamos. Arranca. Se siente. Se siente un montón en el abdomen. Fuerza. Usa la respiración. Sigue. Sigue. Tres. Dos. Uno. Divino. El que viene, que canta, se llama limpia, para abrir estas dos opciones. Lo haces acá, bien lento, o lo haces acá. Es más difícil. Ok. Mirá. Voy al lado y al otro lado. Todo pasa por un mismo plano. Cuando se quiere caer, no lo dejo, pero llego hasta el final. Todo el tiempo tengo control. Acordate. Si te es muy difícil así, lo haces con las piernas recogidas. Ahí. Eso. Ok. Lo que viene es parecido a la anterior. Vas a ir en la vela y vas a bajar la pierna. Y el brazo lo subís. Vamos. Estira. 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 Exhala cuando estiras. Bien. Un poco más. Eso. Faltan menos de 10 segundos. Aguantar. Aguantar. Ok. Te pones en posición de banco. Vas a extender mano y pierna contraria. Cuando extendés, abrís, cerrás y volvés. Una y una. Alternando. Abro. Cierro. Bajo. Estiro. Abro. Y la apertura. Solo extendés y bajás. Ahora, en fin, y el volvés. Con fin, y el volvés. Sigue. Equilibrio. Concéntrate. Ya está. Ya lo tenés. Abro acá. Nos vamos abajo. Volvemos a la misma posición de antes. Y ahora solo se van a mover los brazos. Primero hacia abajo. Mira, ahí. Ahora, arra y cierra. Eso. Y ahora su y baja. Bien. Lo combinamos. Un, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Arriba. Uno, dos, tres, cuatro. Abro acá. Ok. Lo que viene es súper fácil, pero no menos intenso. Manos y piernas. Y bajás pierna y mano contraria. Ahí. Ahí. Llegas al final y sostenés. Hay un pequeño momento en donde sostenés. Un, dos, tres, cuatro. Dale que ya estamos casi en el final. Un intenso y completo trabajo de abdomen. Sigue. Bien. Sigue. 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 Un poco más. Ok. Nuestro último. Viste que siempre lo hacemos con la mano contra ella. Ahora vas a extender la mano y la pierna del mismo lado. Vamos. Abro. Y el torso gira un poco. Dale. Sigue. Sigue. Dale. Es el último. Dale. Un poco más. Dale. Tres, dos, uno. Ok. Acá estamos. Para nuestra parte final. La parte de elongación. Indispensable en todos los entrenamientos. Para que tengas más disponibilidad a tu cuerpo. Para un próximo entrenamiento. Para que tengas un cuerpo flexible. Etcétera. ¿Cómo vamos a hacer? Es muy breve. Primer ejercicio. Te vas a poner boca abajo. Anclas. La pelvis en el piso. ¿Sí? Apoyas los antebrazos. Imaginas que un cordón sale de tu pecho. Y vas a estirar ese pecho hacia adelante. Vas a proyectar el pecho hacia adelante. Anclada. La pelvis en la colchoneta. Excelente. Y ahora vamos a apoyar las puntitas de los pies. Vamos con la cola hacia atrás. Brazos adelante. Brazos adelante. Y te vas a ir a un lado. Al otro lado. Vamos a elongar también algunos músculos que estuvieron colaborando para nuestros ejercicios. Por ejemplo, el piso. Por ejemplo, el piso. Por ejemplo, el piso. Entonces, vas a ir con una pierna adelante. El ángulo de apoyo tiene que ser recto u obtuso. No agudo. Es decir, no la pierna no tiene que quedar ahí. Entonces, la pierna de abajo se va a ir lo más atrás posible. Vas a enteresar tu torso y la cadera hacia abajo. Y ahí sostenés. Cruzás un brazo y le agregamos una torsión. Divino. Vamos a ir con la otra pierna. Excelente. Estirás. Entonces, vas con el peso del cuerpo hacia adelante. La pierna de apoyo quedó lo más atrás posible. El torso derecho. Y ahí sostenés. Acordate que las elongaciones no tienen que doler. Sí se siente una tensión, pero esa tensión no tiene que ser excesiva. Y siempre van progresivamente, de menos a más. ¿Ok? Y ahí vamos a cruzar el brazo y extendemos el otro. Perfecto. Nos vamos abajo. Vamos a agregarle una elongación. Poné la mano en una rodilla y extendé tu brazo por arriba. Ese mismo brazo lo pones atrás y desde el hombro, no desde el cuello, porque si no vas a tensar el cuello, no queremos eso. Desde el hombro vas a buscar una rotación. Excelente. Entonces, volvés al centro y ahora vamos a la otra rodilla. Y con la otra mano vamos para arriba. Siempre que inhalás, el cuerpo se prepara para la acción. Y es cuando exhalás, cuando el cuerpo relaja, distiende. Entonces, utiliza tu respiración para lograr un mejor estiramiento. Es decir, sosténle cuando inhalas y pedile un poquito más cuando exhalas. Ok. Ok. Súper breve, súper completo. Mover un poquito más atrás. Poné los piecitos juntos. Y ahí desde abajo hacia arriba. Subís. Estirás para un lado, para el otro. Y exhalás. Excelente. Lo vamos a repetir. Inhalás. Estirás. A un lado, a un lado, al otro. Y exhalás. Bravo, bravísimo. Muchísimas gracias a todos por estar ahí. Pongan sus comentarios. Siempre son bienvenidos. Las críticas son tomadas de manera constructiva para hacer una clase mejor, que más les sirva. Pongan qué es lo que quieren entrenar, qué es lo que les está faltando. Por mi parte, siempre agradecida a Esport Club por confiar en mi trabajo, a OSDE, mi nombre es Karo Diarce y espero tus comentarios y nos vemos en la próxima clase. Gracias.